¿Quién mató a Abel, su hermano? ¿Quién se enojó cuando regresó el hijo pródigo? Si te fijas, a veces la cizaña, el mal, la envidia está en la propia familia. Seguramente ustedes y yo hemos intentado muchas veces ser trigo, pero encontramos mucha cizaña que se opone a ello. Y lo más triste es que esa cizaña está ahí, en la propia familia, hermanos de presbiterio, amigos en quienes tú has confiado. Muchos intentarán que no des fruto, pero recuerda que tú eres semilla del jardín de Dios. Eso nos cuenta el Evangelio de este día, Mateo capítulo 13, versículos del 24 al 30. El reino de los cielos, dice Jesús, se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Eso somos nosotros en este mundo. Una semilla de trigo que quiere dar fruto, pero se encuentra que ahí, cerca de ella, hay cizaña queriéndola ahogar. Y la tentación de nosotros es la de destruir esta cizaña, la de devolver mal por mal. La tentación es desaparecer esta cizaña. Pero eso no es cristiano. Eso no es de Dios. Es ahí donde Jesús nos dice, dejen que la cizaña y el trigo sigan juntos. Habrá un momento en donde se separará el trigo de la cizaña. Y eso es, pues, en el juicio final, donde el justo juez separará a los buenos de los malos. Por eso, querida hermana y hermano, que la cizaña que encontremos en nuestra familia, en nuestra comunidad, en la propia iglesia, que eso no ahogue el buen trigo que hay en nosotros. Todos estos ejemplos que les puse al inicio, Abel, José, David, Jacob, todos estos ejemplos nunca dejaron de confiar en Dios. A pesar de ser traicionados, a pesar de ser vendidos, a pesar de la envidia, a pesar del enojo, ellos siguieron confiando en Dios, siguieron dando frutos. Recuerda, tus frutos son para Dios, no para el mundo. No te dejes que el mundo arrebate esa buena semilla que hay en tu interior. No permitas que la cizaña que hay a tu alrededor destruya el trigo que hay en ti. Y algo bien importante que no hay que olvidar es que incluso la gente que te traiciona es parte del plan. Fíjate, Jesús no hubiese llegado a la cruz sin la traición de Judas. Pues Dios se valió del faraón para suscitar a Moisés. Se valió de la traición de estos hermanos para que José llegara hasta Egipto. Se valió de la envidia del hijo mayor para que el hijo pródigo nos diera, pues, es una lección de arrepentimiento. Incluso estas cosas negativas forman parte del plan de Dios. Pero no permitas que la cizaña, que el mal, que las envidias, todo esto que te encuentras a tu alrededor, no permitas que eso ahogue el trigo que hay en ti. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Recen por mí. Yo rezo por ustedes.